¡Bienvenidos a Desconectados! ¡Grupo aplauso porque tenemos a Carmen Saray! ¡Y también aplauso porque tenemos a Alicia Paola! ¡Grandes cantantes, intérpretes, actrices y por supuesto, estrellas! ¡De un aplauso para el amor! ¡Tributo a José José! ¡Y que estrenan este día! Estrenamos hoy el show y vamos a estar varios jueves. Entonces, esperamos que la gente vaya a cantar la música de José José. No saben, hay unos arreglos bien padres, a voces, con orquesta. Está increíble. Alicia, ¿qué podemos encontrar además de las grandes canciones que todos no sabemos? Van a pasar la bomba porque el lugar en el que está es un lugar donde pueden cenar, beber, entrar en la bohemia. Exacto, entonces van a escuchar las grandes canciones que han trascendido todas las generaciones con nuevos arreglos, como decía Carmen. Somos cuatro cantantes, una orquesta de diez músicos. Y por supuesto que el ambiente se empieza a poner ahí cabaretoso. Y que la gente participe. Que le pongan en Tejuelas y todo. Es en Dejavú, ¿no? En Dejavú. Exacto. Ese lugar lo conozco y sí hay que ir ahí, Mau. Está bueno, de ir, ¿quiénes iríamos? No, pues ya está. ¿No aprovechas para pagar la cuenta que tienes ahí, mis amigos? Sí, yo creo que sí, pero mira, aquí hay puro cantante, puro intérprete. Bueno, Laura, no, pero... No, pero yo soy intérprete de las buenas. Justamente quería decir por qué ellos pueden jugar con dos hermosas cantantes y yo voy con Laura. ¿Perdón? Bueno, ya lo saben. Ahora es la que mejor adivina. Es por eso. Este día grande estreno de un aplauso para el amor y hasta el 9 de marzo. Vamos a Juerza Conectados primero, Patricio y Laura allí, ¿quién va a cantar? Yo, por favor. ¿Ya ves? Ah, pero no le hagas el deseo a la que adivina. Cuando adivina, cuando adivina, me cae bien cuando adivina. Acuérdense, Carmen, dice que de este lado tiene que cantar el que le toque y acá tiene que adivinar. Adivinar y cantar también. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Libre soy, libre soy, libre soy, y siempre sigo así, libre soy, libre soy, soy una princesa de hielo, libre soy, libre soy, libre soy. Carmen, Carmen, necesitas escuchar esta versión. ¿Te editó la letra? Sí. Canta tu versión, Capi. Libre soy, libre soy, soy una princesa de hielo, libre soy, libre soy. ¡Punto, súbale! Muy bien, esto se empata. Me encantó, me encantó. Ya tienes ahí la muestra, no puedes bailar y tienes que cantar hermoso como siempre lo haces. Tengo un amigo de nieve. ¿Qué se llama Olaf? Algo así, ¿no? Listo, Mau. Ahí vas. Música, maestro. Ya lo pasado, lo pasado, no me interesa, no puedes vencer, y lloré, no podré, no podré, todo duele, todo duele, siempre duele, ya olvidé. Y cantó impresionante, Alicia, cantó impresionante, súbale. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, si aún me sufrí y lloré. Un aplauso para el amor, vamos. Bueno, marcador, uno y uno tienen Carmen y Capi, Laura y Pato, cero, mi querido Mauricio. Gol gana. Gol gana. Pero todavía hay tiempo. No, todavía no, todavía no. Gol gana. Gol gana. Gol gana. Va a cantarla, invítenla, por favor, que sea parte del elenco. Pero me pidió un dueto, Elsa y Anna, y si hacemos un muñeco. Mamá es que estamos ocupadas, pero lo vamos a hacer. Pónganse los audífonos, música, maestro. Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí. Beso que beso y te quiero besar, no sé qué pasa que te quiero besar, no sé qué no sé, te la quiero besar, mi amor. Sabes a chocolate. Por favor, Sergio, ya. Pero sí mereces el duelo. Tú la la eres de más también tú. ¡Juntos, súbele! Tú sabes al chocolate, tú sabes al chocolate, sí. Beso que beso y te quiero besar, no sé qué pasa que te quiero besar, no sé qué pasa. Muy bien. Bueno, ahora te toca adivinar, Carly, adivinarle al Capi Pérez, que canta, mira. Bien. Estamos listos. A segundo lugar de un reality que hacíamos, quiero cantar. Me ganó la curva y por qué se llama. Pero más que mueva bien la verdad. Estrella. Fuera de serie. Disculpa. Música, maestro. No te voy a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito en la pared. Yo soy un castro que va a resolver. Es que no te voy a envolver. No te voy a envolver. Porque lo hacemos y vas a envolver. Un perreito en la pared. La interpretación más o menos, pero el baile espectacular. No me la sé. No te voy a envolver. No te voy a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a envolver. Un perreito en la pared. Yo soy un castro que quiere resolver. Pero no te voy a envolver. Un símbolo sexual. Dos, dos. Símbolo sexual. Dos, dos. Ahora viene Alicia, maestro. De aguascalientes al mundo. Venga. Mira, te voy a poner más presión, Marcelata. Más. Dime. No te voy a poner empatar porque vale dos puntos en este... ¡Eso! Gol gana, gol gana. Va. Música. Más. Vamos a... Vamos a... Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Noa, vamos a bailar. Vamos a... Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Juntos. Noa, noa. Vamos a... Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Vamos a bailar. Vamos a... Bueno, hay tiempo para una ronda más. ¿Quién quiere cantar, Pato? ¿Tú o tú? Va, va, va. Yo porque Laura adivina mejor, la verdad. Muy bien. Es que hay un patito, ¿eh? Vas a... Es la verdad. Es que la verdad todos cantamos. Sí, todos aquí tenemos algo. A ver, mal, pero cantamos. Sí, está durísimo. Durísimo. Esto vale 1.5. 1.5. Música, maestro. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprende a vivir sin ti. Estos celos me enloquecen, perdí, perdí, perdí. Jamás aprende a vivir sin ti. Jamás aprende a vivir sin ti. Jamás aprende a vivir sin ti. 3.5. ¡Ya dimos la palabra! 3.5. Va ganando Laura y Pato. Carmen, ¿quieres cantar o adivinar? ¿Qué hacemos? Canta. Tú cantas. Yo canto. Dice que canto. Yo soy tu amigo. ¿Cómo se llama? Yo soy tu amigo. Yo soy tu laf. Yo soy tu laf. Muy bien. Música, maestro. Esto es un paripote de bailar. Esto es un paripote de bailar. Buscando un paraguas. Buscando un paraguas. Buscando un paraguas. Bailando como pesa en el agua. Como pesa en el agua. Agua. No se quede en el día. Aquí la fiesta. Hay que mantenerse en el día. Hasta arriba. Hasta arriba. Ahí está. Sí, sí. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero grande soy. Súbale. Esto es un paripote de bailar. Baby, búscate para agua. Estamos bailando como pesa en el agua. Como pesa en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta. Muy bien. Sigue arriba Laura y Pato con 3.5. Tú eres la que cantas. ¿Quieres cantar? Sí. Cantas precioso. Yo adivino horrible. Este vale 1.6. Pueden superar a Pato y a Laura. ¿Estás lista? Perfecto. Venga, va, va. Mejor dedicar ahí. Música. Maestro. No tiene talento, pero es muy buena moza. Talento, pero es otra cosa muy poderosa en televisión. Tiene talento, pero es una sensación. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene muy cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión. Vamos poniendo. 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 ¡Bravo! Ya vimos que no es de cantantes, aquí es de quien adivina mejor. Exacto, ya lo sabemos. Es la Messi de este juego. Ganan Pato y Laura. Pero en realidad ganamos todos porque está Carmen, está lista con nosotros. Recuerden la invitación de este día. Hoy estrenamos en el foro de Yabú a las 9.30 de la noche. El aplauso para el amor. Vayan, vengan a cantar, a bailar con nosotros, a recordar las grandes noches de cabaret. Eso. ¿No? Eso, pónganse sus mejores trafos para ir a festejar con nosotros. Ahí está. Un aplauso para Carmen. Un aplauso para el amor. Un aplauso para el amor. Gracias. 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 Gracias.